¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres garçons latinoamericanos. Mario, 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 Mario. Carmen, 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 Carmen. Fernando, 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 Fernando. Fernando, tres, 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 tres. Chicos. Lega. Chicos. 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 Latinoamericanos. Latinoamerican. Latinoamericanos. 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 son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario, Carmen y Fernando son tres chicos latinoamericanos. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicain, Carmen es argentin y Fernando es cubain. Mexicano Mexicain Mexicano 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 Argentina Argentin Argentina 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 Cuba 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 Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Mario es mexicanouru porque sería un tercio. Mario es mexicano, Carmen es argentina y Fernando es de Cuba. Él es el novio de la chica. C'est le petit ami de la fille. El novio es el novio de la chica. C'est le petit ami de la fille. Él es el novio de la chica. C'est le petit ami de la fille. Él es el novio de la chica. Él es el novio de la chica. Él es el novio de la chica. Los tres son estudiantes. Tous trois sont étudiants. Los tres son estudiantes. Tous trois sont étudiants. Los tres son estudiantes. Tous trois sont étudiants. Los tres son estudiantes. Su profesor se llama Carlos Ramirez. Son profesor se llama Carlos Ramirez. Carlos Carlos Ramírez 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 Su profesor se llama Carlos Ramírez. 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 Buenas tardes, profesor Ramírez. Buenas. Salud bien. Buenas. 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 Tardes. Après-midi. Tardes. 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 Buenas tardes, profesor Ramírez. 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 Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? 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 Bien, gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien, merci. Rencontré a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. 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 Gracias. 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 Presento. Yo presento. 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 Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. Bien. Gracias. Le presento a mis amigos, Carmen y Fernando. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Mucho gusto Avec plaisir Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Avec plaisir Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Avec plaisir Mucho gusto ¡Mucho gusto! ¡Avec plézir! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Avec plézir! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Enchanté! ¡Encantada! ¡Enchanté! encantada 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 ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿Dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? También 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 mexicanos 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 ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? ¿De dónde son ustedes? ¿Son también mexicanos? No, Carmen es argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es argentina y yo soy de Cuba. No, Carmen es argentina y yo soy de Cuba. Los tres somos latinoamericanos. 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 Pero ahora estamos en China. 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 Estudiamos chino. 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 Profesor, ¿es usted también latinoamericano? 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 No, soy español. 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño. Enseñé. Enseño. 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 Lengua. Langue Lengua 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 Universidad L'université Universidad 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 País P.I. País 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 Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país J'enseigne notre langue dans une université de ce pays Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Enseño nuestra lengua en una universidad de este país. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Mais j'enseigne aussi le chinois aux hispanophones. Hispanohablantes. Hispanophones. Hispanohablantes. 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 Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Mais j'enseigne aussi le chinois aux hispanophones. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes. Pero también enseño chino a los hispanohablantes.